Teoría y práctica, una manera efectiva de aprendizaje. Es por ello que el Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya de Santa Rosa de Lima cuenta con un laboratorio donde maestro y alumnos realizan sus experimentos. Bueno, sabemos que contamos con algunas pequeñas limitantes, pero tratamos de hacer lo posible para que las prácticas de los chicos, de los jóvenes, se lleven a cabo. Contamos con microscopios, con cristalería, con algunos pequeños aparatos y en caso de que no haya por ende, nosotros los elaboramos. Como podemos ver ahí sobre la mesa hay uno que lo hemos elaborado aquí para que no se atrasen los jóvenes con su aprendizaje. Por ejemplo, cuando estamos en el área de física vemos todo aquello que son los movimientos, la ley de Newton, movimiento rectilíneo, parabólico, caída libre, entre ellos. En lo de biología pues a veces traemos, diseccionamos pescado para ver los órganos internos y cómo están distribuidos. Y en cuanto a química vemos reacciones químicas, de combinación, de síntesis. Por ejemplo, en este día vamos a ver algunos factores que intervienen en las reacciones químicas. Los factores pueden ser la temperatura, ya sea baja o alta, y las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas, que pueden liberar energía o pueden absorber energía. El laboratorio lleva más de una década de funcionamiento en experimentos de diferentes áreas de la ciencia y se espera continuar trabajando para mejoras en equipamiento. Tengo 11 años de laburar y para entonces, desde ahí yo le puedo dar mi punto de vista, desde esa fecha para acá, desde el 2008 para acá. Pero posteriormente me supongo que hubieron otros profesionales que estuvieron por acá aportando sus conocimientos. Que cada grupo que está conformado aquí, que serían seis, que cada quien tuviera su propio material, su propio equipo, pero como siempre hay algunas variantes ahí. Entonces, pero en lo futuro esperamos que sea. Los estudiantes expresaron su agradecimiento por el espacio y la oportunidad encaminado a una educación de calidad. El licenciado Don Somarriba siempre nos enseña la parte de la química, biología y física. Prácticamente todas nuestras prácticas han sido desde todos los jueves. Cada jueves traemos una práctica nueva, muchas cosas nuevas que aprendemos nosotros en el laboratorio. Siempre hay una enseñanza nueva, lo llamamos un aprendizaje. Y nos gusta cómo los imparte la clase. Y sobre todo hay cosas que nosotros aún no sabemos y yo los enseño. No, pues esto fue como de sorpresa porque no lo habíamos experimentado todavía. Es primera vez que lo hacemos y fue como que algo como que te caes sin palabras cuando viste la reacción que hubo. Cuando es la reacción exotérmica y externa, creo que es, no me acuerdo bien. Entonces esas reacciones se ven increíbles. Es la parte de la química porque a algunos estudiantes les gusta la química y es como que eso, esta parte les motiva a seguir con esa carrera que quieren. Con imágenes de Giovanni Velasque, para Noticiero El Zamorano, Judith Molina.